Ramadatas de Sohum, Ramadatas de Sohum, un mantra de luz, sanación espiritual, un mantra que nos ayuda a trascender la materia y el dolor. Uno de los grandes problemas que tiene la mujer en estos tiempos, y yo no diría solo la mujer, la humanidad, es la falta de comunicación. La falta de comunicación ha traído muchas guerras. El no decir lo que tú sientes en el momento que tienes que decirlo, eso te trae problemas, te trae muchas enfermedades, te trae mucho dolor, te trae muchas confusiones. Dicen que lo que tú no dices, el cuerpo lo resiente. Lo que tú no dices, el cuerpo lo expresa con sentimientos de dolor, con resentimientos, con enfermedades. Un chakra muy conectado a esto es el quinto chakra, el chakra de la garganta. Cuando activamos este chakra y lo desbloqueamos, podemos comunicarnos mejor, podemos hablar fluidamente, nos sentimos con fuerza de voluntad, nos sentimos alegres de poder decir en el momento presente, esto me duele, esto no me gusta, no me gusta que me trates así, no debes tratarme así. Dos piedras oficiosas para activar las energías amorosas de este chakra es la piedra Laspisulí y también el agua marina. El solo colocarla en este chakra por lo menos 5 minutos repitiendo el mantra, HANG, HANG, eso te ayuda a desbloquear este chakra. También te recomiendo que busque un poquito de aceite de peppermint con un poquito de aceite de almendra y te lo coloque aquí cuando te vaya a acotar. También si consigues hoja de menta que la puedes comprar en la botánica, te puedes colocar un poquito en el chakra de la garganta, aquí en el centro, te acueta un poquito, pero primero te pone un poquito de aceite de almendra, cualquier tipo de aceite o aceite espiritual que sea orgánico, te pone un poquito y te acueta un ratito. Repitiendo, libero, dejo ir, me siento en paz conmigo misma, hoy puedo hablar fluidamente. Recuerden que el planeta Mercurio es el planeta que ríe la comunicación y un día muy oficioso para hacer esto es el día miércoles. Te recomiendo como mujer que aprendas a tener valor. Dile las cosas que sientes, habla, ten valor, sé valiente. Cuando tú permites que tu pareja te ofenda, que tu pareja hoy te diga algo, aunque muchos hombres cuando toman alcohol son muy agresivos y ofenden a las mujeres. Mujer, no permita que tu marido te ofenda, no permita que te hable mal, porque entonces eso se va a convertir en un patrón de conducta repetitivo y esa falta de valor te va a traer muchos problemas, porque hoy te ofende, mañana te agrede físicamente. Activa este chakra, habla, di lo que tú sientes, exprésate mujer. Lo que tú no exprésas hoy, mañana te va a doler mucho. Por eso yo le estoy agregando en este programa, porque estoy hablando de la mujer. Estoy hablando de la mujer de estos tiempos. Muchas mujeres que pasan de 40 y pasan de 50 se dejan abusar. No mujer, tú no mereces eso. Tú mereces una persona que te repete, que te trate como lo que tú eres, una diosa, una guerrera, una mujer luchadora. Prepárate. A veces el depender de ese hombre económicamente te hace sentir con baja autoestima, te hace sentir que tú no mereces, te hace sentir que eres tu papá y tiene derecho a ofenderte como un hija de él. No, tú no eres su hija, tú eres su pareja y quizá la madre de sus hijos. Sé una mujer valiente. Llénate de amor. Siempre repite el mantra Ramadá Sase Sohún, que es un mantra de luz, de sanación espiritual, que te atrae mucha tranquilidad. Sé una mujer fuerte. Sé una mujer que busca. Si tú estás aquí, porque tú estás buscando otros conocimientos, los conocimientos espirituales te ayudan a tener más valor, te ayudan a conectarte más con tu esencia divina. Recuerda que toda la grandeza, todo lo que tú necesitas saber, está en tu interior, está atrapado en tu alma. Permite que tu alma abra como la flor del loto. Y sé tú, sé tú, llénate de mucha paz, de mucho amor. Yo quiero que desde ese momento, desde esa parte donde tú estás ahora mismo, tú te levantes. Y tú sé esa guerrera, esa guerrera, esa mujer luchadora, emprendedora, que le dé a enseñar a sus hijas que ella sí puede ser feliz, que ella merece la prosperidad. Pero si te quedas ahí con los brazos cruzados, prepárate que tus hijos van a sentir lo mismo con otras personas. Sé fuerte, transmítele a tus hijos el valor que tú vas a tener para luchar por ti y prepararte para que nadie te humille. Mujer de luz y de amor, habla y expresa lo que tú sientes. Om Namah Jivaya, Om Durga Yei Namah, Durga Durga.